Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejas reposar En tu amante pecho, mi Señor, como el aposo al cual Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor Me has dado gozo, en verdad, en plenitud Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús ¿Qué sería yo un ingrato, si le ganas tu amor? Cuando este Señor, en tu altad, me volvuelve el corazón Al verte clavado en esa luz, por mi espada y pierdo Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor Me has dado gozo, en verdad, en plenitud Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús Que sería yo un ingrato, si le ganas tu amor Que sería yo un ingrato, si le ganas tu amor Me has dado tanto, si le ganas tu amor Que sería yo un ingrato, si le ganas tu amor